Por el bien de Costa Rica esperamos que todo lo dicho hoy por el presidente se cumpla y en ese sentido contará con el apoyo perviente de este servidor y seque del Congreso de la República. Si no es así, seremos y seré de los primeros que reclamaremos el cumplimiento de estas promesas y de este discurso del día de hoy.